Son las 9.49 minutos, es el ritmo de la mañana, ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar. Y debo de hablarte de que la evolución llegó cada sábado al parqueo, llega cada sábado al parqueo de la peluquería a partir de las 4 de la tarde. Cubetazos de cerveza, mosquitos, tragos, etc. En la avenida San Martín número 147, detrás de San Vila, ahí está la peluquería. Puedes disfrutar de la música de Ferito Music, Frankie J, en la peluquería. Y encuéntralos también en Instagram, Twitter y todas partes como arroba la peluquería. Ya lo sabes, este y todos los sábados en la peluquería. Y recuerda que nos vamos del 21 al 30 de junio, volvemos de ponche para Colombia. En compañía de Moa, Alberto Vargas y de El Naguero. Esta vez puedes combinar a tu conveniencia las ciudades de Bogotá, Medellín y Cartagena de Indias. Reserva tu cubo con solo 100 dólares. Infórmate en Grupo de Bonche, en la oficina y WhatsApp en el 809-566-7575. Página web debonche.dv y síguenos en las redes como debonche.rd. Donde quiera que vayas, vete debonche. Y ven a Óptico Viedo y aprovecha las increíbles ofertas que tenemos para ti. De lentes completos, por tan solo 699 pesitos. Además, consulta especializada por 50 pesos. Óptico Viedo, consciente y ama más este 24, 25 y 26 de mayo. Con monturas más cristales, visión sencilla, flap top o invisibles terminados por tan solo 699 pesitos. Para más información, búsquenos en nuestras redes sociales como Óptico Viedo o llámanos al 809-682-0858. Óptico Viedo, más que óptica, algunas restricciones aplican. Cerramos con Peter. Peter le dio un patatú en una... Sí, sí, sí. En una... Está feo eso. Una presentación, hay una cosa. A Bicosí. A Bicosí no es de ahora, eh. ¿Y qué fue? ¿Pero qué fue? ¿Fue un infarto, una vaina? Ah, se sospecha porque todavía no hay ninguna comunicación oficial. Y nadie ha dicho nada. Ajá, exactamente. Cuidado intensivo y des todo. No relajes. Sí, está feo. Pero, según dicen las informaciones, fue que le dio como unos mareos, unas cuestiones raras ahí de esas que le dan a la gente con esos síntomas, cuando le va de un infarto o algo así. Y él está recluido en un centro de salud. Él, 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 la... Es de mucho cuidado, es... Está complicado el carajo. Debe de tener casi 60 años, Bicosí. Legal. ¿60? 50 y pico. Viejo, viejo, viejo. 51, 48, algo así. Pero tú sabes que lo de Bicosí no es una cuestión de tiempo en edad. No. Sí, recuérdate que Bicosí le dio esa nariz. Empezó temprano en el mundo de la música. Le dio esa nariz para hacer un vaina, un... Bicosí tiene 48 años. ¿48? 48. Sí, nació en el 71. Sí, yo sé que él tenía, porque él, cuando Bicosí vino por primera vez a la República Dominicana, él tenía 19 años. Pero Darillanki es más viejo que él y se ve un carajito. Ah, pero... Ah, pero bueno. Él nació el 8 de septiembre del 71. ¿Tú ves lo que hace el dinero? Coño, no, pero... Pasa que esa vida de Bicosí... De la gripe. Sí, una gripe constante. Sí, 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 sí. No, muchachos. Darillanki nació... A ver, aquí. De 77. En el 77, Darillanki tiene 42 años. 42. Ah, pues jovencito, Yankee. Es joven Yankee. Es un medicamento para gripe. Sí, grita. No, pero no Darillanki, el otro. Ah, ok. Bicosí, Bicosí, que... Todo el mundo sabe los problemas que él tuvo al principio con la droga y el alcohol. Bicosí tocó fondo muchas veces. Yo aquí conocí el reggaetón por Bicosí. En verdad. Realmente eso no es reggaetón, eso es rap. Bicosí, Bicosí ha sido un rapero toda la vida. Bicosí, ¿cómo llamas DJ Negro esa gente? No, pero eso no era reggaetón. Eso era rap. Porque el reggaetón, el reggaetón, Bicosí nunca hizo reggaetón. ¿Qué? ¿Y Humo Landy eso es rap? Sí, sí. Eso es rap. Eso no es reggaetón. Ay. Así que el que tilda a Bicosí de reggaetonero, lo que comete un árbol es que Bicosí es rapero. De hecho, es una película que... Cuando Bicosí llegó aquí, en el año 90, el reggaetón tal vez existía como un movimiento en los barrios. Tal vez estaba ya tomando forma en Panamá, tomando forma en Puerto Rico, tomando forma en Nueva York. Porque también tuvo mucho contacto ahí con mucha gente. Pero eso era una vaina underground por todo. Bicosí lo que hacía era... Reggaetón y rap. Rap. Eso yo lo veo como el merengue y el merengue de calle. Para mí es lo mismo todo. Y él fusionó mucha vaina. Bicosí al principio no solamente hizo rap. O sea, todo lo que él mezclaba. Incluía rap, pero hizo desde pop hasta pasar por merengue. ¿Verdad? Hizo merengue. Con Josie Esteban. Con Josie Esteban. Ah, verdad. No sabía. No lo hubiera escuchado. Y con otros cantantes también desde la época. Sí. También. O sea que... Blanca. Bicosí no es reggaetonero. Llamarlo reggaetonero no es... No es que reggaeton sea malo, pero él no se conoció como reggaetonero. Ah, es como decirle al lápiz reggaetonero. Tampoco es reggaetonero. Ay, mi amor. Repito una cosa así. Jamás que te caen los lapicistas. Chacho. Bicosí es hip hop. Que lo abarca todo. Lo que tiene que ver con el género. Igual que el lápiz. Eso me acuerda a mí una aplicación que daba Johnny Ventura del merengue. Dice, no, ¿por qué eso no es merengue? Porque fíjate que la güira está tocada para arriba. Y si tú la tocas para abajo, ahí es que es merengue. Andar, diablo. ¿Qué es el hablador? Mierda. Tú ya te quedas más loco. Qué lejos te fuiste. Pero te complicó, Jevi. De verdad. Es una vaina de merengue que tienen aquí. Pero qué bueno que le han puesto música urbana a todo. Para uno no confundir. Sí, exacto. Sí, sí. Lo mejor. Ya yo sé que eso es música urbana. Pero ciertamente... Artístico urbano ya. Ahí tú lo dejas. Ese tipo de música, yo lo conocí aquí en la República por ese sitio. Por Bicosí. Y en la película tú por lo menos ves, aunque le pusieron suité de drama y cosas, como nacieron varias canciones que fueron icónicas. Tanto Recuerdo como María. Todas esas canciones que fueron demasiado duras. De Bicosí. Cuerpo pasando factura. Chacho. Bueno, mi amor. Bueno. Un 48 años. Un 48 años dándole. Dando, dándole. Sí, sí, sí. De cuando, por ejemplo, aquí hemos tenido en los últimos meses muchos artistas boricuas. Y veo algo, hablan de todo. Menos de los exponentes viejos de esos tigres que tocaban esa música. Los Bicosí, los Tegocalerón. ¿Cuál fue el otro? Los General. Los Generales de Panamá, ¿verdad? Sí, Panamá. De General de Panamá. Y ya no bregas con eso. Ya él es cristiano. Ya es adventista. Adventista. Ya él es cristiano. Testigos de Jehová. ¿Son los mismos? ¿Los Testigos de Jehová y los Testigos de Jehová? No, los Adventistas son los que respetan el sábado. Los Testigos de Jehová es otra cosa. ¿Los Testigos de Jehová qué son? Son. Los de la Atalaya. Los de la Atalaya. Yo creo que eso es lo que... Los Testigos de Jehová son los que salen con el Atalaya. Salen los domingos a vender. A vender. Y estudian mucho. Y los muy estudiosos de la Biblia. Tú sabes que yo no sabía que la Atalaya se pagaba. Y hubo una vez cuando yo viví en Ciudad Ralenga, que fue una evangélica y ella me dejó la Atalaya. Son tanto. Y le digo yo, ah, pero yo no te lo estoy pidiendo acá. Sí. Los Adventistas. Los Adventistas son los de... Los Testigos de Jehová. Testigos de Jehová. Sí. ¿Cuáles son los de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Los Mormones. Son los Mormones. Los Mormones. Los Mormones. Mi hermano es Mormón. ¿Tú es Mormón? Que dicen que tienen una teoría que el fundador de la Iglesia está junto con Jesucristo y con Dios ahí sentado al mismo lado de ellos tres. No, que dicen que los Mormones son de la CIA. No, y estaban también los Saibaba, pero los Saibaba ya murió. El tipo era de que inmortal y se murió. Mi hermano no es de la CIA. ¿Cómo los Saibaba? ¿Los Saibaba? Es una religión de un tipo con un afro, un feo. Pero aquí en Mirador Norte, de hecho, hay una iglesia de los Saibaba. Sí, ahí por ahí abajo. Yo llegué a ir a esa iglesia. Vestían de mamey. No era el ajo. Dice que era así de la nada. Te aparecía diamantes. Sí, tomé y me lo de esa religión. Yo tengo entendido que los seguidores de Saibaba lo que hacen es que ellos practican todas las religiones. Son como ecumenistas. Sí, ecuménicos. Es una raíz ecuménica. Donde ellos entienden que es un solo diodo, donde todo el dogma. Ellos leen todo. Leen hasta el papel de baño que tenga escrito versos y versículos. Pero en el caso de Vicocí, que fue, dice Peter, que gracias a él que conoció el rap, bueno, el primer rap, pero exitoso en español fue Vicocí. Vicocí, sí. Que yo recuerdo, sí. 48 años que estamos que teniendo. Nació en el 71, el 8 de septiembre. Hace 48 años. Y está malo, está malo, está malito. Ah, pero él y su hija se llevan pocos días porque la canción, 25 de septiembre, mi hija cumple 13 y ya tiene nieto. Comenzó temprano a darle. Y cuando tú decías, Peter, de que esta generación de artistas no lo mencionan, es que... Parece que no fue, o no se llevan bien o no fue muy bien. No, porque recuerdo que Vicocí, Vicocí tuvo una influencia en la primera mitad de los 90, hasta principios de los 2000. Entonces, después de los 2000, ya la influencia en la música urbana en Puerto Rico no la tenía Vicocí. La tenían otros artistas como Dari Yankee, Don Omar. No, 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 nada de eso. Es que nada de eso. Los playeros, no. Es que nada de eso. Es que te lo van a mencionar estos muchachos que uno entrevista últimamente, que tienen 25, 20, 21. Porque ellos no crecieron con eso. Esa no fue su influencia. Esa no fue su influencia. Ellos sí saben, me imagino que lo conocen, pero no creo ni pienso que es como que tú me digas a mí que la generación de artistas ahora sienta algún tipo de influencia de Ledesma. Cuando Ledesma fue uno de los primeros raperos exitosos de República Dominicana. Artista urbano a principios de los 90, pero Ledesma, lo último que él pegó, lo pegó en el 2000. Diablo, Ledesma. Está hablando de hace 20 años, viejo. Entonces, tú venías a mencionar Ledesma ahora. No, porque yo tengo mucha influencia de Ledesma. A Ledesma tal vez lo conocemos los que tenemos más de 35 años. Y podemos sentir algún tipo de conexión con su música o con lo poco que él haya hecho, que uno entienda que incidió en la vida de uno. Igual pasa con Bicosi, que Bicosi ha estado presente todos estos años. Pero no es que ha sido de que así, la revolución, que va, y me ha tenido... Él ha respetado y ha hecho como buena guardia de su legado musical. Pero no así como para ser el artista que las generaciones más recientes veneren. Sino las generaciones más viejas que le deban un respeto porque es otra generación. Ustedes que saben mucho de... son estrategas y artistas y cosas, estos reggaetoneros de aquí. En el sentido general, no solamente los reggaetoneros. ¿Por qué yo veo que los artistas de aquí, entiéndase, R.D., trabajan por su dinero? Mientras los artistas de Haití para allá trabajan por su carrera. Entonces, parece que los artistas de aquí tienen mucha hambre, pasan mucha hambre. Y trabajan, dame mi cuarto, dame mi cuarto. Y hacen mucha énfasis en eso, en el dinero. No, porque yo produco tanto, yo gano tanto, yo esto... Y siempre le dan mucha énfasis. Yo no veo eso en playas extranjeras, esos artistas. No veo esa vaina. Ellos trabajan por su música, su carrera, su vaina, sus cosas. Pero pocos, para no decirte ninguno, he visto yo diciendo, no, porque yo gano tanto, yo gano tanto por fiestas, yo esto... Ese tipo de cosas no lo veo. Entonces, lo que me da a mí entender, que los artistas de aquí pasan mucha hambre. Están pasando hambre. Están esperando esos chelitos para comprar las rojas de la bichuela. Ay, Dios mío. Esa es la imagen que tengo de ellos. Yo, yo, yo. Es igual que tú esperes que la gente también a la idolatria, a Landi Dí, que también fue otro tigre que le jodía. Y Landi Dí pegó como cinco canciones, nada de la otra. Él pegó también mi vida en Nueva York, junto con los... Esta es la historia de mi vida. Esta es la suerte de mi vida. Realmente, ese merengue se lo escribió él a los rosarios. A los rosarios. Y él la cantaba junto con él. Y él la cantaba con él. Pero yo creo que me dicen aquí, que Ledesma era presidente de la Felabel. Y el Jacobo, Jacobo Marruta, lo lleva a una conferencia de la ONU y se quedó. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Nos vemos. Ahí empezó todo. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Y el Jacobo Marruta, Véjitos.